Hoy nos embarcaremos en una emocionante aventura para explorar el hermoso Páramo de Belmira. Ese exquisito ecosistema se encuentra ubicado en el municipio de Belmira, en la región montañosa de Antioquia de Colombia. Acompáñame mientras descubrimos la fascinante historia de las maravillas naturales que este lugar tiene para ofrecer. Si te estás preguntando cuánto tiempo se tarda para llegar al Páramo de Belmira, déjame decirte que es un destino que vale la pena para visitar. Desde la ciudad de Medellín, el viaje en automóvil hasta Belmira demora aproximadamente dos horas y media. Ya estando en el municipio verás emprender una caminata de aproximadamente dos horas hasta llegar al corazón del Páramo. De pronto el acceso puede ser algo complicado, pero te aseguro que la vista panorámica y la serenidad del lugar te recompensarán enormemente. En cuanto al costo, ten en cuenta que Belmira es un destino turístico aún no muy desarrollado, lo que significa que los gastos pueden variar. Es muy recomendable llevar efectivo, ya que no todos los establecimientos aceptan tarjetas de crédito. Belmira es un municipio encantador que te cautivará con su autenticidad y su belleza. Aquí encontrarás una atmósfera tranquila y acojadora con calles empedradas y casas coloridas que reflejan la cultura y el estilo de vida de la región. No te pierdas la oportunidad de probar la deliciosa gastronomía local que incluye platos típicos como el sancocho antioqueño y las arepas paisas. Así que no dudes en venir al Páramo y Belmira, es un destino mágico que combina la historia, la naturaleza y la cultura de una manera excepcional. Porque la experiencia de adentrarse en este impresionante Páramo vale la pena cada esfuerzo. Y esperamos que este video haya despertado tu interés de venir acá. Porque de sitios turísticos y de pueblos te lo recomienda Viajemos Cominton. Así que no se te olvide de dejar tu comentario y de compartir este hermoso video. Y si de pronto estás interesado sobre reservas y guías en la descripción y en primer comentario te estaré dejando toda la información. Y hasta un próximo video familia, chao chao.